Hace ya un tiempo lanzó una convocatoria abierta para cubrir la vacante que dejaba la partida del señor magistrado Fernando González de Luna. Él se jubiló del Poder Judicial y entonces se lanzó una convocatoria. Esto no ocurrió en mi presidencia. Se lanzó una convocatoria para cubrir esa vacante. El Consejo de la Judicatura realizó el proceso y a uno de los participantes estimó que no era conveniente que participara en este proceso. Este proceso continuó, sí, con los restantes participantes, se hicieron algunos exámenes. Sin embargo, la persona que no había sido aceptada promovió un juicio de amparo. Es un juicio de amparo que tardó mucho tiempo, en el que se agotaron todas las instancias debidas y en el que fuimos notificados la semana pasada, me parece que fue la semana pasada, de que el juez federal había concedido el amparo de manera definitiva, con la exigencia de que a esta participante se le permitiera concursar. Ya hubo un requerimiento al Poder Judicial, particularmente al de la voz, y entonces lo que el Poder Judicial va a realizar es continuar con el trámite de esta convocatoria. Se va a analizar la documentación, se le va a permitir eventualmente la participación a esta persona y hasta ahí es donde vamos. No hemos visto algún otro tema, no se ha establecido de momento ninguna quinteta, porque vamos con la primera etapa. ¿Cuándo podría establecerse esta quinteta, presidente? La verdad no tengo una fecha cierta, porque depende primero de que se valide la documentación que la sustentante presentó, que se le acepte y que se le permita participar en su caso en los exámenes de conocimiento y teórico. Y posterior a ello es cuando se tendría que tomar la decisión de formar la quinteta, pero no tengo una fecha exacta y todavía depende del proceso. Yo entiendo que es para cubrir la vacante del magistrado Fernando, y entiendo que la reforma habla de cómo se van a llenar estas vacantes. Lo que tengo que decir al respecto únicamente es que le daremos cumplimiento a la sentencia de amparo. Este es un tema ajeno a la reforma, porque es un juicio de amparo que se promovió y se resolvió previo a la reforma. Eso significa que va a participar el Consejo con las reglas que estaban establecidas antes. Este tema no choca con la nueva conformación del Poder Judicial. Ya andan por ahí algunos magistrados asustados. Bueno, yo lo que tengo que decir es que cumpliremos la sentencia de amparo y hasta ahí la verdad no me atrevería yo a señalar algo más.